Este año 2016 el Instituto Nacional de las Mujeres aprobó un proyecto por medio de FOMUJER a la Asociación de Mujeres Gineleñas para dar atención a quienes lo necesitan. Con ello unas 120 mujeres de Pérez de León se verán beneficiadas en este proceso de atención de terapia individual. Para invitar a todas las mujeres que tengan alguna situación, algún problema, que ellas sientan que necesitan ayuda psicológica, que vengan a la casa de la mujer y que vamos a estarles dando atención individual con psicólogas de forma gratuita. Van a ser 120 mujeres durante este año. Entonces queremos que todas las personas que sienten o que siempre han querido llevar una terapia por diferentes situaciones de su vida, que ahorita aprovechen esta oportunidad que vamos a tener. El INAMO aportará los recursos para la contratación de tres psicólogas quienes se encargarán de dar la atención a las mujeres seleccionadas. Ante esto hacen un llamado a la población, sobre todo a aquellas quienes sufren alguna situación en sus hogares y que deseen participar, a que se acerquen a la casa de la mujer en San Isidro del General. Bueno, nosotros lo que hicimos fue presentar un proyecto al FOMUJERES, que es un programa que tiene el INAMO para dar ayuda económica a organizaciones y mujeres y demás. Y el año pasado, gracias a Dios, nos lo aprobaron. Entonces con esos recursos nosotros vamos a hacer una contratación externa de tres psicólogas que se van a encargar de dar esta atención. Entonces el INAMO, a través de ese fondo, va a pagar esas consultas. Por eso es que no tiene ningún costo para la atención. La atención será durante todo el año y se trabajará por sesiones. Cada terapia, cada proceso tiene ocho sesiones. Es un proceso como si fuera una consulta privada. Entonces cada proceso tiene ocho sesiones. Quiere decir que durante dos meses podemos atender cuatro personas. Entonces no es como tan sencillo atender tanto. Entonces la capacidad que vimos en el año es de 120 personas. Para que se puedan atender así, ocho sesiones cada dos meses y repartidas en las tres profesionales que van a atender. ¿Y van a atender acá? Aquí exactamente, van a atender aquí. Y la que está interesada puede venir a anotarse. Es gratuito y es una oportunidad única de uno recuperarse de alguna secuela, de alguna cuestión emocional que le esté afectando y que ella no pueda pagar, que pueda aprovechar este servicio. En la Casa de la Mujer están muy complacidas de realizar este proyecto. Si se inscriben más de 120 mujeres, se atendería por medio de trabajo voluntario de profesionales.